...el mundo caparazón que se llama Cruz del Sur. Bien, Cruz del Sur con ustedes, Facón. Viva en las alturas, canta en las alturas, navegante en este cielo. Vivo en las llanuras, vengo al sur mi cuna y es la cruz para mis rezos. Viva en las alturas, canta en las alturas, navegante en este cielo. Te ves tan desnuda y aunque tan segura todos quieren ser tu dueño Pero esas noches que salgo a mirar, otros cielos no es la voz Y digo, vivo en la llanura, vivo al sur mi cuna Yo por volverte a ver, siempre devolver Mamá, 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 ayay, ayay Mamá, 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 ayay, ayay Más para mi hambruna, calma mi locura Charco de aire, de aire fresco Vivo en la llanura, vivo al sur mi cuna Y esta cruz no era mis huesos Pero esas noches que salgo a mirar, otros cielos no es la voz Y diré que vivo en la llanura, vivo al sur mi cuna Yo por volverte a ver, siempre devolver Vivo en la llanura, vivo al sur mi cuna Yo por volverte a ver, miro el sol caer Vivo en la llanura, vivo al sur mi cuna Yo por volverte a ver, siempre devolver Vivo en la llanura, canto, tengo al sur mi cuna Yo por volverte a ver, miro el sol caer Yo por volverte a ver, miro el sol caer ¡Qué bien, qué energía! La música de Facón ¡Gracias! Vuela, palomita, vuela, palomita, vuela y se enriena conmigo, palomita, y sabe lo que una muchacha debe hacer. Sobre la tormenta hay que anunciar tu querer, vamos haciendo barquitos de papel. Deja la sangre de tu alma sabrosita, vamos bebiendo la chicha del placer, a mí te aseguro que no hay nada como vos, no vemos al ritmo del tapón. A mí te aseguro que no hay nada como vos, no vemos al ritmo del tapón. Y esos sonritos dicen, ay, cuando tu boca se hace rica, vamos pa'l carnaval. Vuela, palomita, vuela, palomita. Sobre tu cuerpo me quedo, palomita. ¡Gracias! Y esos ojitos dicen, ay, cuando tu boca se hace rica, vamos pa'l carnaval. Y esos ojitos dicen, ay, cuando tu boca se hace rica, vamos pa'l carnaval. Y esos ojitos dicen, ay, cuando tu boca se hace rica, vamos pa'l carnaval. Que ya la noche pide más. Y va pidiendo más, y va pidiendo más. Que ya la noche pide más. Que vuela, 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 palomita. Que ya la noche pide más. Vuela conmigo, vuela y se enreda. Que ya la noche pide más. Que ya la noche pide más. Que pide, que pide, que pide. Que ya la noche pide más.